No más correos, no comprendo. Ciudadela y oficina, si esto va a ir así, y ping pong ping pong a ir y venir de la ciudadela a cualquier otro sitio, investigando antes cuál es el otro sitio al que tenemos que ir, evidentemente. Necesito fondos de pantalla, macho, de cosas de estas, de la galaxia, macho, de nebulosas y mierdas de esas, molan un huevo. Ah, yo no creo en HD del este, cuando pasas el relé de Omega 4. Tiene que haber. O sea, no sé por huevos. El cementerio con el sol, saco así de fondo y dices, coño, a la vez quiero ir allí, pero a la vez no quiero. Yo vuelvo al laboratorio y de... Supongo que será este punto, pero... Que empieza a pasar lo del 2, que hay demasiadas cosas en pantalla y no sé cuál es cada cosa, pero entonces era exagerado. Esa es misión principal, así no, no va a salir. Aquí lo de las lucecicas era... Ha sido un detalle, ha sido un detalle importante. Que lo hayan, que se les haya ocurrido meterlo. Porque ya era como así, ¡pah! Si tengo un muro de texto que no me deja ver la galaxia. Ya siento que ya es complicado. Como si sepas, se pusiera delante del mapa este de la galaxia y le empiezan así mensajes de spam. Así, alarga tu pene. Y gana más masa muscular. Así J. Vega, así con esta de proteínas, así, ¡fua! Bueno, en el momento de la historia está molando bastante, creo que es... Sí, pero lo que es el de la cesta es un poco... ¡Bah! Bueno, pues sí, un segador... Sí, pero bueno, un segador así renegado, así dices, ¡coño! Puede ser turbio, por lo menos. Ah, es verdad. Rápido, traigamos la inteligencia. ¿Le dejé puesto el traje blanco? Espero que no. ¿No lleva a E.D. esta vez? No. ¡Vaya! Mira, Nessie. Ah, sí, sí que la lleva. Le puse el traje sin traje, ¿eh? Otra vez. Por lo visto. ¿Y? ¿Estás aquí? Ya la han secuestrado otra vez. ¡Dónde la porra! Ah, no. ¿Y? Oh, comandante. Sí, lo siento. No sé cómo te va esta pregunta. Ni siquiera tiene sentido. Pues sí, la vida es breve, la muerte es buena. Soy un cabrón con ella porque no la conozco de nada. No sé. No sé. A little lost, seeing all this again. He was so obsessed. Crazy, sometimes. I didn't get a chance to know him. Sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. Guardo un puto dibujo tuyo de cuando tenías ocho o nueve años, ¿qué me estás contando? He was so full of stories. He nearly burst. I love that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. ¿Enfádate? No sé, la segunda opción. Enfádate. Vale, pero la actuación de la tía es un poco así, a Sam. O sea, se ha muerto mi padre, así. Pues no me lo puedo. Es un poco robótica, ¿eh? Es como vengar. Mira, parece como si estuviera leyendo, madre. No tenía el carisma de sepas. Del frío, ¿sí? Eso, lo de, tiene que ser que el Leviatán está en algún sitio de verdad, oscuro y frío, o algo así. En alguna cueva de mierda, un hielo, lo que sé. Fondo del mar, sí. Agua. Agua. Estoy todavía amable. Tu padre tuvo sus manos en un pecho de un reaper. El que mataste es tú. Bueno, uno de ellos. ¿Sí qué? Precisamente. Eso te enseña una valiosa lección. No te prepares para nada. Al fin y al cabo acabará ocurriendo de todas formas. Eh, nada. Debo seguir hablando. Nanta experiencia. Ya eres parte de la tripulación. En otras palabras, magia. Una bruja. ¿No te dejó pasar? Vale, era eso. Ah, no. Bueno, habla. No, déjala que vaya donde tenga que ir. Pero pone habla con ella. ¿Ahora va? Quiero ser inquietante de andar a su lado, pero no puedo. ¿Qué cojones hacer aquí? Está la cabeza, si no lo comprendo, que tiene pegado al cuerpo. Son músculos. Qué interesantísimo todo lo que nos ha contado. No te va a dejar adoctrinar para que rastrear la señal. Bueno, vamos a ver, James. ¿Cómo te has colado? ¿Qué te has venido? ¿Pensabas que no nos íbamos a dar cuenta? Como cuando te colaste en la Normandía por primera vez. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es carla a la cabeza? Le va a dar un besico. Si no pone. Ah, a gastar material de la alianza, claro que sí. Vale, pues bien. Vale, mereció la pena total y absolutamente. Gracias, James. A ver, ¿por dónde íbamos con el toston? ¿Por dónde íbamos con el toston? Sé que esto es difícil, pero si hay algo más que nos puede decir. No creo que hay algo más que te puedo decir. Pero quizás, lo puedo enseñarte. ¿Qué estás diciendo? El artefacto solo envía un señal cuando el Leviathan controla a alguien. Así que lo controla a mí. Puedes trazar el señal. Vale, ¿entendemos a ello? Abraza la bola. Así como es de patio, ahora tengo que hacer el amor con ella. Gracias, tío, que se pone a intentar besar a la cabeza sin cuerpo. ¡Vamos! Este dato de disposición. Era asalto. Descubre la sigla. El pegado está descociado. Artifacto online. Nada más. Nada más. Espera. No hay algo. A feel of chill. Edie? No trace yet. Holy hell! Signal está registrando. Maintain conexión. Turn back. La oscura no puede ser breached. Maintain conexión. Escucha. Me he encontrado. Y los Reapers están detrás de mí. You have a rap. You are a threat. So you are. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial block. Maintain connection to narrow the search. You hurt her. We got enough. I'm hitting the shield. No... We can fight them. We can win this. El círculo no puede ser rompido. Estás equivocado. Focusing el punto de origen. Maintain conexión para ampliar la search. ¡Estoy pariendo esto! ¡Data! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Detrás tuyo, asco. Trace completo. ¡James! ¡Data! ¡Ok! ¡Sí, joder, James! ¿Lo puedes haber hecho antes? ¡Me cagando! ¡Data! Edi, un update. ¿Quieres un sit-rep? ¿Estás brindando? ¡Vale a ella! Edi. Tenemos un lugar. Venga ahí. Leviathan, enviado a la Normandía, Shepard. Espero que sea valiente. Será. Solo va a caer mal a este, pero... Y... Ya. Vamos a rebeldía, chulón. Solo que luego hacemos algo por ahí sin se acuerdan nunca de nada. Volvamos, para luego tener que volver aquí y luego volver a ir a la Normandía y volver aquí otra vez. No, la tía no ha muerto, joder. Ya no está, eh. Por lo menos, a Vega le ha dado por venir, porque así puede, la tía le está dando espasmos a la niña de sociista. coges a Vega que le ha sido el abrazo del oso y no se mueve, vamos así la estás asfixiando por dios si suéltala así está sangre, se sangra el nariz no por el control del este sino porque le estabas apretando muy fuerte gañan que guacho como una torta esa no se la puede sacar del pueblo o sigue viajando no vas a decirme que ah no, sí, viajar tenía que irme al diario porque esta vez es que no sé ni siquiera es que no han dicho nada es que no lo han dicho, eso es la cosa, pero mira, ahí está explorar en busca del Leviatán arriba junto a la guardería de Cerberus random pero esto es explorando con el L2SAT y si alertamos a los segadores, no os jodemos si no la podemos hacer o algo así a lo mejor, no sé bueno psiltofet ala ese te va a cobrar el fuste na y en la guardería de Cerberus hay en la esquinilla, sabes escondió de la humanidad señal confirmado 2.181 de Sponia de Sponia no ve por qué no chuparé los recursos es todo océano, el planeta lo ponía en la descripción pues ya está las imágenes del trailer guay lo ves, océano de agua líquida y oxígeno y bla 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 ahora ya tendremos que hacer los trailers y hacer bajo del mar supuestamente en un planeta todo agua, que no haya nada de tierra, hay vida porque ahora es toda acuática sí, en teoría, bueno y segadores random, por lo visto también entonces, si tenemos que ir bajo del agua, la opción más inteligente es llevar a Tali y a Liara tiene sentido, es un pez un pez, es que tiene forma de, yo que sé, el pelo es un pez pues si fuera de piel verde también parecería más reptil que pez ya, es que son como los reptiles pero también me recuerdan como un calamar macho ya, es que es la cabeza que armas más bonitas tenéis todas si las miro mucho me canso le voy a poner un punto a esto por ponerle pero pero ya no fin si el juego este fuera japonés en lugar de occidental no hubieran tardado en poner a todas las tías trajes de baño así a la venga así sí alternativos de DLC sí, trajes de mierda, trajes de baño, alternativos de DLC y de colegial no, pero esos esos serían de DLC pero de otro DLC que no tuviera nada que ver pero serían de DLC, tranquilo, con la moda de los DLCs entonces es el siguiente, como te callas ya lo creo ya lo creo se dan cuenta ahora me gusta que haya barcos porque sí el Kodiak ha afectado cerca de 1000 atmósferas pero nunca he testado eso creo que vamos a encontrar ¿qué tal vez? el segador puede hacer cosas de segador? si, pero no sabía que había construcciones turbias menos mal que nos hemos encontrado la construcción justo justo macho podemos haber caído al agua y estar medio jodidos aquí hemos caído así, no nos trajo a mojar claro hemos llevado al anfibio y a la que tiene máscara o sea que a ellos no les importaría mucho tampoco esa puede respirar bajo el agua vamos, Tali, tírate al agua oye, como mola reparen es el Triángulo de las Bermudas yo voy a seguir golismeando me ponen que espere, pero esperar nunca es esperar esperar es golismear esperar es golismear me hizo puro, chaval dios, quiero ser envena ¿dónde? 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 ¿al arbus? está bastante guay como un fusil de asalto nuevo a ver que se vea sobre el diseño por verlo no tiene nada de especial que tiene mucho daño eso tiene de especial bueno, eso está bien pero que guay yo espero todo lo que quieras Cortez, pero cuando se cuando termine de saquearlo todo nos vamos de aquí tendrás que seguir ya, tendré que tirar pa'lante están lloviendo segadores yo me quedo aquí en el hueco este parece acogedor ¿dónde está la bola? ven, ven ven quiero probar una cosa y hazle cosas mientras tanto no va a venir, ¿verdad? no, no no, no qué lastimos hay que hacerle acogida a alguien que todavía no he tenido madre de dios se me ha olvidado ponerme la armadura ya te veo ir ahí protegerme con vuestro cuerpo a ver ¿la tengo puesta? no ahora sí vale, es que no estaba seguro explosivos 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 es lo que muero putos zombies putos zombies igual quien dice se tendrían que abrir paso los zombies así nooo tienes el tonto de las granadas es que esto no es Cerberus me ha muerto a mí me ha muerto Thali ¿sabes posible? ¿cómo? supongo que eso tendrá algo que ver la señal de Thali muerta donde se supone que está porque me lo ponen todo el rato abajo mira donde mire, mire da igual o sea me dicen ya ves tú es que son jodidamente hiper gratuitos no debo gastarlos bajo ninguna circunstancia no me dejaba tonto la cámara a veces es buenísima me dicen se la lleva puesta la arma ha arreglado si no está mal buen perro los turianos tienen un poco cara de perro también macho si es una mezcla entre perro y predator macho por como abren la boca y eso Pero hay cucarachas. Nos sacaban los putos zombies, macho, es lo que tiene. Creo que se está cubriendo el tío, vamos. Hay muchas bolas, Pablo, todas para ti. ¿Las deje destruir? No sé, son explosivas, a lo mejor debería destruirlas. Tal vez pueda ser que... Ah, mira, está. Cortez. ¿Dónde está, se supone? Porque no lo estoy... ¡Hala, qué hacéis delante! Estaba volviendo para atrás pensando que estaría por ahí. Me parece muy bien Cortez. ¡Hala, pues sí que tiene enemigos! Te darles cosas de esas de bola. Buen trabajo. A lo mejor había que destruir la bolsa para que pase alguna otra cosa o algo, no sé. ¿Qué haces? ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Bueno... Déjame que... Me lidera. Siento que va a haber algo tocho que dispararle. Estatismo. Estatismo. ¡Suspera es una cosa, comandante! ¡Ese pulso se me sacó al aire! ¡No vamos a anywhere! ¿No podemos irnos a cualquier lugar? ¿Podemos irnos a la norma en la extracción? ¿Podemos irnos a la cortez? ¿Podemos irnos a la cortez? No, 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 no. Bueno, ya vamos al primero que nos vamos a comer cuando la hambruna llere. Si me apunto, todo lo que sea tirarse con los peces... ¿Qué cojones? Directante. Pero me llevo el armacheta para abajo. ¿Estamos en serio considerando...? Primero, necesitamos restaurar el poder para abrir esa puerta de carga. ¿Cómo? Supongo que estamos. Estas viejas de balón son equipadas con soquitos de poder exterior. Se usan para reparaciones de emergencia. Podemos retirar las celdas de la escena y usarlas para usar. Espérate. Voy a empezar. Tengo una celdada para ti, comandante. ¡Tienes un lugar para conectarlo! ¡Venga, hombre! La otra misión del multijugador. Correcto. No puedes utilizar la carga. ¿Te cago? Se te cae la mochilla. Da igual, a mi no me asusta ningún fantasma ni un segador. Ya me he dado cuenta. Toma. ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde? Ah, están ahí. Tengo la pistola esta que quita un huevo. Siempre y cuando acierte. Tiradle cosas, no seáis... Estoy bajando la batería. No sé. A lo mejor tengo que entregarlo rápido. Queda muriendo la gente. ¿Qué tal? Queda gente. Yo sigo como si no hubiera nada. No veo nada raro. Menos mal que tengo el escudo. Espero tenerlo puesto. Sí, sí. Lo llevas puesto. Vamos a ver. Espera, te está bajando la batería. Te lo he dicho antes. Pero pensaba que cuando se lo entregara ya dejaría de bajar. O sea, que pase de todo y vaya para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pues revive a liar así, eso. Pues si no... Es una idea. No van a viscar los enemigos lo suficiente. Buenas días. Déjame pasar. No, me bajes la batería. Solo que es un 33% cada vez o algo así. O sea, que tendré que dar dos viajes más por la gilbollez. Debería tardar mucho en la primera. No, incluso sigue bajando todavía. O sea, más de cuatro viajes. Hablando de viajes, me están dejando fino. 99, ¿en serio ese par? Ah, pues está estable. Sí, pero está estable un momento y luego empieza a bajar. Qué bien disparo. Cortez no tenía ganas de hacer... ¿Qué? No sé. Vuelve a ciscarle. Estoy quedando sin munición. Me estoy dando cuenta, ¿sabes? Nunca toquéis para el tanto. Vale. 100%. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Esto es para qué hemos tenido que volver? No lo entiendo. ¿Puedo quitarme ya la mierda? Sí que podía correr. Venga, pues sí puedes correr. Pues en el Multi 7K. Puto Juan. No, en el Multi 7K, en serio. No puedes correr. Bueno, me llevo la batería esta de los cazafantasmas. Está muerto. Vale. Mira lo que me importa. Eso era cuerpo a cuerpo. Hola perro. Lo que lo revienzas. Para los tacheto esto. Ah, espérate un momento que se me olvidaba que tengo unos hilos. Bah. Ni me importa. Casi nada. Estoy a Palanque y Crota ahora. Te han muerto las dos. ¿Es posible? Yo te revivo Liara. Ataque cuerpo a cuerpo. No funciona. ¿Puedo utilizar el MediHeader de aquí? No, no. ¿Pero qué supone...? Ah, matar enemigos. Estaba tirando mal agua allá, ¿sabes? Está... Espera, para bucear. A ver, no te acerques. Es que me da miedo. Está posible que nos ha muerto de una. ¿Quién más hay que matar? Es que tenías un bruto detrás, eh. ¿Ah, sí? Estás muy ciego. Eso es posible. Ah, perro bueno. Vamos, perro. Cuando le hago el ataque de cuerpo a cuerpo, esto se peta de formas extrañísimas. ¿Qué está pasando con la cámara? Yo no estoy haciendo eso que coste. No estoy haciéndose para el solo. Ah, que es que hay un escalón. La madre... He tirado el misil más torcido de la historia. ¿Ya? No, pero tenías un tío a la izquierda. Allá en la zapa. Por ahí. O sea, por ahí a la izquierda. Ah, joder. Inspiración divina. Hola, caníbal. Pero ahí no se muere, macho. Dios, estamos bien. Se nos ha pasado. Mierda. Hostalica, ahora te gustan los mechas. Un besito. ¿Por qué tenemos que devolverle al mecha a Cortez? Y si me lo quiero quedar, ¿qué? No. Todo suerte, sé que vais a hablar con él. Esto puede correr. No sé de qué. Si cuela, cuela.